No olvidas de que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace la morca a la mañana Dime tal vez desde donde te amas Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace la morca a la mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como no lo hacía yo Como no lo hacía yo Buscándote a ti, adicto de toda tu piel Si no vuelvo a tenerte no entiendo que sé Sé que tú quieres volver a mí también Yo sé que él no te hace feliz De esa manera no puedes vivir Por último muchas cosas que admití Estoy loco por ver cómo te ibas a salir Yo sé que me sigues pensando Y aquí te sigo esperando Como te estoy deseando Dime tú hasta cuando te sigues engañando Sé que me estás amando Te estoy delirando Mami no estoy dudando Mami no estoy dudando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si ella es el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Es imposible que hayas gritado que De mis sábanas te descubrí mujer Dime dónde te escondes Tú naciste para mí Aunque te quieras mentir Dime si ese hombre te ama Dime si ella es el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Cómo lo hacía yo Cómo lo hacía yo Amor, cómo lo hacía yo Amor, cómo lo hacía yo